Y hoy la redacción de informativos de Telemadrid siente un vacío irreemplazable. Ha fallecido nuestra compañera María Martínez, tenía 37 años. Desde aquí queremos mandar nuestro pésame, nuestro cariño para su marido, para toda su familia y sus amigos. Sin palabras, te recordamos hoy y te recordaremos siempre. Las legumbres son tan importantes que la ONU, creo, el día de hoy, Rayan han anunciado que espera operar el 100% de sus vuelos optimistas. Puedo saber que sin pasar, no sé de más, puede ser que mañana esconde a mi voz, por hacerlo a mi manera, hay tanto idiota y fuera. Hasta siempre, María Martínez, te vamos a echar tantísimo de menos. Este recuerdo y todo nuestro cariño, como dice María López, para María Martínez, nuestra compañera que nos ha dejado, lamentablemente. María, va por ti. Las legumbres son tan importantes que la ONU, creo, el día de hoy, Rayan han anunciado que espera operar el 100% de sus vuelos optimistas. Puedo lanzar, puedo perderme en la piedad, puedo servir, puedo cansar, puedo saber que sin pasar, no sé de más. Puede ser que mañana esconde a mi voz, por hacerlo a mi manera, hay tanto idiota y fuera.